Sí, sí, la verdad que jugamos bien. Tuvimos un par de inconvenientes a lo largo del torneo por las lesiones de, sobre todo de nuestro back, de Sebastián Pailoncí, entonces fuimos acomodándonos con suplentes. Una lástima, el año pasado habíamos llegado a las semifinales de la Copa de Oro y este año queríamos repetir y bueno, se nos escapó ahí en los últimos segundos, pero se sintió un partido igual, igual con Valiente, que es un gran equipo. La verdad que ya eso para nosotros es un objetivo, era claro, que él no se sintiera tan cómodo de hacernos goles constantemente, así que un orgullo de este equipo que lo pudo lograr y bueno, he jugado con cambiazo muchos años, nos conocemos mucho, las buenas y las malas, así que es un gran equipo, con una gran organización, yo creo que candidato a ganar la Copa de Oro. Quedamos afuera de las semifinales, estamos terceros en el grupo de seis, lo que significa que vamos a la subsidiaria. Es mi último partido con HB, o la subsidiaria, pero bueno, la Copa de Oro tenía un valor distinto. Sí, tengo otros planes y ellos también, así que espero volver a Soto Grande, todavía no lo sé, pero bueno, con HB sí, no participo más. Seguramente, ojalá vistiendo alguna camiseta de las que ya han jugado este año.